Mar del Plata, Ciudad de Historia, señores, ¿quién no sabe de la bondad de Supertenedores? Esto es para que me dé la mano, porque estamos aunados en este mismo sentimiento. Cecilia de Pablo, Secretaria de Supertenedores y colaboradora de CONIN, en este caso para contarnos. Primero, que este fin de semana se viene la gran fiesta, que siempre nos tienen acostumbrados. Y aparte para contar un poco de qué se trata esto, Supertenedores apoyando a CONIN una vez más. Bien, si este sábado 20 a las 23 horas en el Hotel Sheraton, hacemos la fiesta de los 80 de Supertenedores. Es una fiesta anual, es la décima edición, y bueno, es para recaudar fondos para toda la gestión que hace Supertenedores en la ciudad. Supertenedores nació hace 13 años con la finalidad de sustentar comedores barriales. Esa realidad de los comedores sigue existiendo, pero al ir mermando, dado que han desaparecido varios, ha tomado la gestión de CONIN Mar del Plata, que es esta ONG en donde estamos hoy, que trata de ayudar para prevenir la desnutrición infantil en los chicos. Supertenedores es un clásico de la ciudad, de hecho, cada 6 de enero, el Día de Reyes, que me venís en el canal, también, por supuesto. Y en este caso con un clásico, y recién conociendo un poco lo que hace CONIN, uno entiende el porqué de Simejante Fiesta. Sí, bueno, el propósito es sostener esta ONG. CONIN hace 5 años que está en la ciudad, pero existe hace 20 años en el país, y tiene 80 sucursales. Somos todos una franquicia en distintos puntos del país. Es una ONG que está basada en cuatro pilares, en la nutrición, en la pediatría, en la asistencia social y en la kinesiología. Como te contaba antes, el abordaje no es solo a los chicos y a las mamás, sino a la familia como un todo. O sea, por ejemplo, no solo prevenimos que coman bien, que aprendan a cocinar, que los chicos estén cuidados y estimulados, sino que también, por ejemplo, se hace un hincapié en cómo vive esa familia. Es dedicación, tiempo y estar en las cosas que hacen falta. Exacto. Acá somos una, bueno, lo has visto recién recorriendo, una infinidad de voluntarios, una gran familia, como se llama cada sucursal de CONIN en el país, familia CONIN, que tratamos de ayudar en esto. Es un concepto muy importante, dar bien de comer a los chicos. Y bueno, súper tenores con esta fiesta muy divertida, que se hace el sábado en el Sheraton a las 23 horas, va a ayudar con esta causa. Digo, todo se va generando de a poco y se empieza a generar una conciencia también en la sociedad. Sí, la verdad que, vamos a decir, la sociedad argentina y la marplatencia en particular, es una sociedad muy solidaria. Además, hay muchísimas ONGs en realidad trabajando en distintos aspectos. Hay otras que trabajan en temas de vivienda, bueno, hay mucho, en educación, pero bueno, nosotros que tenemos la causa del buen comer, como dice el doctor Albino, que es el fundador de esta ONG, que una persona bien nutrida, desde que es chiquitita, es una persona que puede ir al colegio y estar en la sociedad, o sea, trabajar y seguir adelante. Venga acá, venga acá. Todavía aquí puede supertener, siempre presente, siempre haciendo cosas por los demás, y en este caso ya, transformando en un clásico. La fiesta de este sábado, invitamos a la gente entonces, ¿dónde puede adquirir las entradas? Almafuerte y Formosa, en la peatonal, o sea, en San Martín y Córdoba, o en Tejedor y Constitución. Se pueden adquirir las entradas hasta el sábado al mediodía. El sábado entonces, y después, señores, sí, nos ponemos peluca, nos ponemos a bailar, la pasamos bien, y encima colaboramos con Conin. Gracias por esto, y me parece que es un ejemplo para la ciudad, mostrar un poco cómo trabaja Conin y cómo trabajan ustedes en Supertenedores. Muchas gracias a ustedes por la difusión, y bueno, por haber venido a conocer nuestro centro. Los esperamos a todos. Vamos a bailar, ¿no? A bailar. Vista de los 80, se viene, no te la pierdas.